Hola mis consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Mar Influencia Si, el video de los lunes que a ustedes tanto les gusta Donde los pongo al día de lo último del mundo del maquillaje y de la belleza Los nuevos lanzamientos, lo que se está por venir O algunos sneak peeks que andan dejando la marca Mala influencia porque estos videos hacen que nuestros bolsillos tiemblen Wow, es verdad, porque las compañías no paran No, no paran, pero bueno, no voy a hacer más largo esta intro Porque estos videos suelen ser un poquito largos Pero antes de irnos a los lanzamientos de esta semana No te olvides que al momento tenemos un gran, gran sorteo en el canal Con 4 ganadores, el sorteo es totalmente internacional Donde quiera que tú estés puedes participar Que si resulta ser uno de los afortunados ganadores Te va a estar llegando tu premio Así que por aquí arriba les dejo el link O si no, abajito en la cajita de descripción Y pues ya con este recordatorio Vamos a empezar con el lunes de mala influencia Ok, empezando con los lanzamientos económicos Los lanzamientos que a mí más, más me gustan Nos vamos por la marca de Makeup Revolution Que se vienen con unas nuevas bases Estas bases vienen en goteritos Son de cobertura ligera Y se ven bastante bonitos Ellos siempre, siempre, este Tienen una amplia gama de tono En las otras bases que a mí no me gustan Pero sí, he de reconocer que tienen bastantes tonos Estos vienen en goteras Por eso se llaman Revolution Pro Foundation Drop Porque va a ser una base tipo, tipo Face and Body Como la de MAC Tengo aquí todas algunas bases afuera Porque ya estuve grabando mis bases favoritas Este video lo verán muy pronto Pero bueno, esto viene de parte de Makeup Revolution Y no tiene mucho lanzamiento Otro lanzamiento Y es de lanzamiento Dios mío, me enoja que esté solo disponible Para, para creo que este Para China Me da mucho, mucho coraje Que es esta colección de Maybelline Lo quiero, la necesito Pero no va a estar disponible aquí en los Estados Unidos Vienen algunos productos Labiales Creo que una mini paleta Vienen algunas cositas Y me da mucha, mucha pena Que no esté disponible para todas partes del mundo Porque está tan, pero tan bonito El diseño y así ¿Por qué hacen esto? No deberían ser así de egoístas Ahora, la marca que no descansa Este es Colorpop Que está sacando algunos secs De este, de este tip De este labial Luxe No lo he probado Pero ya tengo ahí en la cajita Que he pedido Para ver de qué se trata Supuestamente estos labiales Tienen acabado Velvet Y son ese tipo de labiales Que a mí me gusta y me llama la atención Han venido con En total Siete nuevos kits Porque vienen dos En cada uno De los kits Interesante Esto se ve más bonito Y hay Este es el único lanzamiento De esta semana Creo que tiene Un sneak peek Dando vuelta Bueno, eso ustedes Ya lo van a ver Luego Y otro lanzamiento También Y esto vendría a ser De la marca Marca de Kiko Milano Viene con este Esta colección Para San Valentín Viene paleta Viene hasta esmalte De uña Vienen algunos productos Cuando son así Varios productos No les suelo poner el precio Pero voy a tratar De dejarles el link A la compañía Para que ustedes mismos Vayan a checar Entonces Esto viene De parte de Kiko Milano Kiko Milano Es una marca económica Que tiene algunos Algunos productos Bastante buenos Ahora Esto es un sneak peek Que le di ahora poco Ya está a la venta Es de la marca Adara Paris Que viene con estas Cuatro mini paletas A mi me causa conflicto El pen en triangular Pero para las personas Que no le causa conflicto Ese tipo Este De formato Pues viene bien Y están bien bonitas Las paletas Me encanta La de tonos verdes Hoy cargo Este maquillaje En tonos verdes Que he realizado Con la Metropolis Palace De Natasha Denona Esto es Esto es un lujo Probar Ya llevo dos looks Quiero hacer Creo que uno O dos tutoriales más Para subirles ese video Editarles ese video Pero bueno Ella se desvía La otra marca Que viene con una paleta Esta vez Es en tonos neones Es la marca Root Cosmetics Miren esa paleta Esa paleta Está divina Es en tonos neones Tiene algunos tonos neones Que realmente Me llama la atención Los moraditos Unos naranjas Unos satinados Esta paleta Está bonita La marca Root Cosmetics Tiene una excelente Fórmula En lo que son Sus sombras Me encanta El trabajo Que hacen Entonces Esta paleta Se ve bastante Hermosa Bastante Bastante Simpática Y la última Lanzamiento económico Creo Ya mismo Voy a checar Las páginas Donde ando sacando Estos productos A ver si hay algo más Es la marca De Physician Formula Que se une con esta bloguera Que se llama Wiley's Hand Creo que así se llama Hank Y nos viene con esta paleta Que es para el rostro Por lo que estoy viendo ahí Viene contorno Creo que el otro es rubor Creo Y el otro es iluminador O a la final Para terminar De hacer el contorno Está bien bonita Esta paleta Y está simpática La paleta No es una paleta Que compraría Pero yo lo que hago Ustedes Es ponerlo al día En los lanzamientos Déjenme ver Si hay algo más Si no Pues nos vamos A las marcas Indie o independiente Ok Empezando con las marcas Indie o independiente Nos vamos por esta marca Que les aparece el nombre Y pues los precios En pantalla Que nos viene Con esta paleta Para el día del amor Y la amistad No solamente Nos va a traer esta paleta Que les digo Los colores están divinos Me encantan Están hermosísimos Los colores Sino que también Nos viene Una paleta De iluminadores Y también nos viene Con gloss Es la paleta Hermosa Esta paleta Créanme Está bonita Está bien Bien bonita Esta paleta Los iluminadores No me llaman tanto La atención Pero la paleta La paleta Me encanta Otra marca Que estuve viendo Y que viene Con una paleta De en total 11 sombras Es la paleta De la marca Pink Rose Cosmetics Que nos viene Con esta Que ya está Disponible Al momento Es una paleta Simpática Estuve viendo Que Tren Mood La anunció Y se ve Bonita Tiene unos Excelentes Colores Y coloridos Aunque Siento que Es una paleta Este más Para otoño Invierno Y ya es hora Que empiezan Las compañías A sacar Las paletas Para primavera Verano Está bonita El precio No está mal 22 dólares Entonces Está simpática Ok Esta marca Que está aquí No la conocía Antes Es nueva Para mí Es una marca De pestañas postizas Que también Poco a poco Está entrando En el mundo Del maquillaje Extendiendo Su inventario Nos viene Con estas Pestañas postizas Con el empaque En forma De corazoncito Hermoso Que parece Parece como Que hubiera comprado Una cajita De chocolates Pequeñita También nos vienen Con productos Para los labios Que el empaque Está divino Ese rojo Pasión Está bastante Bonito Ahora Estuve viendo En la página De Diana Docklin Yo siempre Les recomiendo Esta cuenta De Instagram Porque esta cuenta De Instagram Es tipo Tren Mood Pero en español Lo que viene De maravilla Y me encanta Me encanta Esta página Bueno Ella nos anunció Que la marca Pink Up Está Que se viene Con paletas Inspiradas En los años 70 80 Y 90 Miren La de los 70 Tiene como ese Fondo de disco Así bastante bonito La de los 80 Como rockero Y la de los 90 Como más rosaditos Es decir Son paletas temáticas Que están muy Pronto Por venir Y ahora Por último Esta paleta Este Espero encontrarles La marca Para dejarles Marca y precio Ahí Una paleta En forma de pistola Miren Esa paleta En forma De pistola Ay No sé Prefiero comprar Paleta En forma De comida Porque No sé Los colores Si están simpáticos No voy a decir Que no Pero no sé Yo no me veo Comprando esta paleta No 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 Pero bueno En el mundo del maquillaje Siempre nos anduvimos quejando De que pan con lo mismo Y ahora las marcas Están tratando de ser innovadoras Y sacar cositas Así Y ahí va a depender Del gusto de cada quien Esto es lo último Que tengo en marcas Indie Y pues ahora Nos vamos a las marcas Que nos dejan en la bancarrota Que son las marcas De alta gama Ok En las marcas De alta gama Tengo muchos más lanzamientos Ellas estas marcas No descansan Pero hay uno Que en lo personal Me hace muy feliz Anunciarles Que es una colaboración Que se viene Con Santeria Cosmética Con esta bloguera Que fue Este La consentida del año Que es Andrea Flores Que se viene Con una colaboración De productos Que se llama Fuertemente Rosa Ustedes saben Que ella es sobreviviente Del cáncer de seno Y que mejor Que ella Para traer esta colección Muy pronto Ya está Ya estuvo el pre lanzamiento Y me hace Me llena de orgullo Saber que ella está Teniendo una colaboración Porque si alguien Nos enseñó El año pasado A luchar Fue ella Entonces me hace Muy muy feliz Este lanzamiento Ahora la marca De este De Bon Nos vienen Con los productos Estos glitter Tipo Stila Y nos vienen Con este Seis tonos Nuevos En esta línea Y también Con una brocha Exclusiva Para poner Este tipo De sombra Es tan bonito Los colores Me encantan Me llama la atención A mi me encanta De esta marca Lo que es Su rubor Y uno que otro De sus iluminadores Pero es una buena marca Siento que últimamente No lo pega En las paletas De sombra Pero los demás productos Tienen una muy buena calidad La marca De NARS Nos viene Yo creo que de esta colección Les di en algún momento En sneak peek Pero bueno Ya está a la venta Una paleta de sombra Una paleta de rostro Y productos para los labios Y ya están a la venta Yo ahora estoy tratando De Estoy empezando a utilizar La base de NARS Pero La compré en el tono Aruba Y siento que lo compré Como que un poquito Oscurita Hubiese sido un tono Abajo Me hubiera venido Para el tono de mi piel Pero ya mismo viene verano Y va a estar perfecta Para mí La marca De NARS Saben que soy De las pocas seres humanas De esta tierra Que no he probado Su rubor Narcissis Hay que solucionar Eso Bueno Ahora Esto viene de parte De la marca Etude House Y esto Voy a tener Creo que a comprarlo Creo Creo que lo voy a comprar Porque es que No se puede Comprar de todo No se puede Porque salen tantos Tantos lanzamientos Que Ay Me quedaría En la mera Bancarrota Si compro De todo Pero este Me llama la atención Y espero Meterle mano Voy a esperar Ver alguna reseña Confiable Para ver si yo La compro Y vale la pena Invertir Estos son Estos son De los productos Que no quisiera Invertir a la sierra Pero bueno Nos vienen con dos paletas Inspiradas O hecha una colaboración Con Hershey La una es Cookies and Cream Que fíjense Que ese chocolate No me gusta Denme un segundo Que están pidiéndome Amor Ay papachito Ok Regresando al tema Mis nietos Mis nietos Bueno La una está inspirada O en colaboración Con Hershey's De Cookies and Cream Este chocolate A mi no me gusta Y el otro Está inspirado En el chocolate Oscuro Que es El Creamy Miss Chocolate Y este Estas paletas Son de colores Neutrales Bastante simpáticas Las dos Me gustan Las dos Me llaman La atención No sé Como digo Quiero ver una reseña Para ver si vale la pena Invertirle o no Y también nos vienen Con productos Para los labios Esto Esto creo que Hasta Jefferson Estrella dijo Que iba a ver Si traía reseña De este producto Porque pues Se lo andan pidiendo Ahora Esto también viene De Beauty Leash Y esto me llamó La atención Porque es un sec De tres brochas Y el empaque O el case Donde viene Es de peluche Familia peluche Ahí te llaman Vienen tres brochas En este pequeño sec No está muy costoso Pero está bonito Y me gusta El mango moradito Esto me llama la atención Vienen en dos Dos tipos de case Este rosa O como Light pink Y el otro negro Entonces Está simpático Ahora La marca Y esto también Fue un sneak peek Que le di Hace la semana pasada O hace dos semanas Que es de La marca De este De Too Faced Que nos viene Con esta paleta Para el rostro De iluminadores Y se une A su línea De Born This Way Ay no sé Me gusta Me gusta Bastante Ay yo voy a hacer Un decluttering Y empezar a vender Algunos de mis productos Para poder Tener dinero Y seguir comprando Algún maquillaje Que Y reemplazar Ese maquillaje Que no uso Por maquillaje Que me gustaría probar Entonces Yo tengo que hacer Eso muy rápido Para ganar dinero Extra Porque así que Como que Youtube me da Para comprar Todo este tipo De maquillaje Y tenerles reseñas No señores Pero bueno Nos viene Creo que con Cuatro o dos paletas De diferentes tonos Me gustan La más La del tono Más light Me llama la atención El empaque En eso Se especializa En Too Faced Y hacerlo muy bien Ahora Esto que está aquí Creo que va a estar En Beauty Bay O Beauty Leash No recuerdo muy bien Que es una brocha Para celebrar El año lunar chino El año de la rata Pero esta brocha No mis amores Esto si no va a entrar De los nunca Nunca En mi colección Solo que me la regalen Soy sincera Porque tiene un valor De más de 100 dólares Con ese valor Me meto a Morphe Me meto a Sigma Y me compro Muchísimas brochas Y no solo una Entonces Esto es una locura El diseño está bonito Me imagino que son De cerdas De pelos de ángel Y todo eso Pero No Eso no Lo van a tocar Mis manos Ok Ahora La marca de Natasha De Nona Y esto Y esto Me queda Con admiración Estuvo primero Dejando un sneak peek Este que está aquí Que se venía Con una nueva paleta Esta paleta Iba a ser una paleta De 65 dólares No de ciento y pico Como ella nos tiene Acostumbrada Con los precios Cuando yo vi Esta foto Dije Esta paleta Promete Está divina Está hermosa Me encanta Me encanta Veía tonos rosaditos Bonitos Hermosos Y cuando Nos revela los colores Jackie Aina Eres tú Eso fue lo que pensé No voy a dudar De la calidad Natasha De Nona Tiene una calidad Que enamora Aquí está este maquillaje Pero no Me sorprendió Los tonos Esperaba mucho Mucho más De esta paleta Me imaginaba Otra historia De color Como diría Maquisienta Siguen a Maquisienta Ustedes siguen a Maquisienta Vayan a seguirla Que me encanta Cada una de las secciones Que tiene su canal Pero regresando a la paleta No No me gustó Ahora la paleta No va a venir sola Viene con otros productos Viene también Con esta paletita Que está aquí Que es del rostro Que es una paleta De iluminadores Y rubores Está simpática Creo que uno De los productos Es como que Rubor en cremita Es bonito Y también nos viene Con estos labiales Que son gloss Y bálsamo labial A la vez Prometen tener Una fórmula Bastante hidratante Bastante bonita Entonces es como Es como quien dice Una colección Para el día De la amistad Y con algunos Productos incluidos Pero les estoy sincera La paleta No me gustó No me llamó La atención No va a entrar En mi lista Y pues oye Ahí me ahorré Este un dinerito Porque estas paletas Son un poquito Este costoso Cambiándonos a la marca De Barbara Minerals Nos viene con una paleta Nos viene con rubores Nos viene con una paleta De sombra Nos viene con productos Para los ojos Y también con labiales En barra Está bien bien bonita Se ve bien bonita Esa colección Natural Oasis Ya me huele Primavera Verano Se ve bastante bonito Esto Cambiando a la marca De MAC Esto está hermoso Estos son de las cositas Que llena el ojo Que cositas Para más bonito Estos labiales En barra Esos muñequitos Ay Dios mío Los colores De los labiales También están Bonitos Porque no lo hace Así en líquido Me encantan Voy a ver Si le meto mano Aunque sea uno Y hablando de labiales Ya cada día Está más cerca La colaboración Que va a sacar Este Rosy McMichael Con MAC Hagamos que eso Se agote Mis amores Yo tengo bastante fe De que eso Se va a agotar Así de rápido Todo el mundo Está esperando esto Pero hay una importancia Tan grande De que hacer Que estos productos Se agoten Porque así Puede que haber La posibilidad De que algún día MAC No solamente Le ponga una colaboración En un labial Sino que colabore Con muchísimo O una colección Completa Tipo Patrick Star Digo yo Entonces me encantaría Ver así Colaborar a Rosy De paso Acaba de llegar A los 5 millones De suscriptores Yo estuve hecha La juguetona Al fin de semana El día viernes Que ella llegó A los 5 millones Y puse el video De que Jeffrey Star Estaba celebrando Ya a ella Le encantó Ya a la gente Le encantó Pero bueno Ay yo desviándome Estos labiales El empaque amarillo Patito está divino Y los colores De los labiales Tampoco son No Son bastante Prometedoras Y me gustan Ahora Esta es una colaboración De Smashable Creo que esta Es Beer O Spray Creo que Tengo entendido Que es una obra De teatro No estoy muy segura Pero tienen Tienen estos tres colores Que están Bonitos Esta Harley Quinn El otro No alcanzo A ver el nombre Pero venden Con estos tres labiales Que están bastante Llamativos Me encanta Ahora Esta colección Creo que yo ya Les hablé La semana pasada Que es la colección De Kylie Jenner Con su hija Stormy Creo que la nenita Está cumpliendo dos años Le han hecho Un cumpleaños Voy a ver si le dejo La foto aquí Aunque eso se lo va a poner En el mariño de mañana Y todo va Este alrededor Basado el tema Sobre las maripositas Que vemos en esta colección Está bien bonita Voy a comprar Parte de la colección Voy a comprar Este Los kits de labios No estoy muy segura Si el rubor Pero la paleta Es así O si Lo voy a estar comprando Va a estar disponible Este primero de febrero Que es el día Que cumple Años su nenita Ok Ahora Otro lanzamiento Ah miren Regreso a Matt Cosmery Que se nos viene Con estos rubros Que supuestamente Tienen una nueva fórmula Y está simpático Estos rubros Tienen una Este cantidad Extensa De tonos Y me llama la atención Estos rubros No he probado Rubor de MAC Y creo que va a llegar Ya les dije yo En algún video Anteriormente Que es hora De que le de una Segunda oportunidad A las sombras De MAC Entonces Apenas saquen Una paleta Que me llame la atención Les voy a dar Una segunda oportunidad Porque la impresión Que tengo al momento Es que sus sombras No me gustan El resto de sus productos Sí Pero sus sombras No Ahora De la marca Good Moleculas Yo he escuchado reseñas Buenas de sus productos De cuidado de la piel Y como que Voy a ver si le meto mano A unas dos Pero bueno Viene con este jabón Para limpiar nuestro rostro A mi me encantan Los jabones faciales Están bastante bonitos Y este promete Muchas cosas Balancear tu pH Dejar tu rostro limpio Y entonces Esto llama la atención Ahora La marca Que el año pasado Nos saturó De lanzamiento Que es la marca De Anastasia Beverly Hill Supuestamente Bueno esto Si lo dijo ella Que este año No van a haber Tantos lanzamientos Pero que faltaban Que vengan Creo dos mini O algo así Y ya vino una Que es esta Que está aquí Que es Norvina Las Norvinas pequeñas Pero Cherry Está hermosa Está hermosa Esta paletita Estuve viendo Que a un chico De Instagram Que amo Leo Varela Le llegó la paleta Y luego Luego subió Este maquillaje Que está aquí Que me encantó No sé Si No sé Si compré La paleta En realidad Porque si creo Que tengo estos tonos En otras paletas Pero está bonita La paletita Esta Esta Llenadora de ojo Como diría Una de mis mejores amigas Ahora La marca Aquí voy a darles Dos marcas Del año Chino Que ha salido Primero La marca Beauty Blender Sacó esta Esta esponjita Roja Hermosísima Que viene Como con una base Esto Está divino Esto está Realmente Bellísimo Ay Dios mío Santo Porque salgan Cosas así No vale No es justo Ahora También Del año Lunar Chino Es la marca Clan Glow Que nos viene Con una mascarilla Hecha de lodo Va a hacer un tratamiento Aclarante Etcétera Etcétera Y es especial Es una edición especial Para el año Lunar Chino Todo 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 Su diseño Está bien Bien bonita Han votado La casa Por la ventana Este año Con los diseños Ahora Ya nos queda Un poco Este lanzamiento Uno de ellos Es de la marca Stillauder Que nos viene Con esta nueva base Solo que Esta base Es totalmente Hidratante Y nos ofrece Factor de protector Solar De el 45 Y va a estar Como que Aunado Con un producto Del cuidado De la piel Entonces Este es un tipo BB cream Cific cream Como ustedes lo quieran Llamar Y está bastante Bonita Que va a ofrecer 12 horas De duración Y que te va A dar Un glow Bastante Bonito Me encanta Sobre todo Me encanta La parte Que dice Que es Una base Sumamente Hidratante Eso Me gusta Muchísimo Muchísimo Me llama Mucho Mucho La atención Y el último El último El lanzamiento Es de la marca Kaya O Kaja Ustedes le puedan Decir Como ustedes Deseen Que nos vienen Con estos Siete nuevos Labiales Esta marca El shade De los labiales Es en forma De corazoncito Está bastante Bonito Van a ser Ligeros Van a dar Un acabado Satinado Reluciente Etcétera Por un valor De 17 dólares Cada uno Esto lo saqué De la página Que les estoy Hablando Diana Docklin Que me encanta Me gusta Me fascina Y esto Ya es todo Por los lanzamientos Vámonos rapidito A los Snake Peaks Antes de irme A los Snake Peaks Nuestro queridísimo Jefferson Estrella Ya anunció Lo que son Sus cajas Misteriosas Yo ya les hablé Esto en un video De drama Pero nos viene Con tres cajas Misteriosas La premium De 60 dólares Que va a venir Con cuatro productos La deluxe De 100 dólares Que va a venir Con ocho productos Y la supreme De 145 dólares Que espero ser yo La que alcance Una de esas Que tiene Este Va a venir 12 productos Ahí Va a estar disponible Este 31 de enero Esta es la edición De San Valentín Y va a estar puesta A las 10 de la mañana Hora del pacífico Ahora si nos vamos A los Sneak Peaks Que vamos a empezar Con el rey del drama Que es justamente Jefferson Estrella Ya ustedes vieron Que este Shane Dawson En su canal Shade Glossing Subió las imágenes Inéditas Que no se vio Allá en su serie Y al parecer Se nos vienen Los nuevos lanzamientos El nuevo lanzamiento Que va a estar En febrero Que es la Blog Sugar Parte 3 Dejaron un sneak peek Y yo siento Presiento Intuyo Que va a estar En los tonos morados Porque incluso Nuestro Jefferson Creo que se anda Poniendo una peluquita Morada Este lilita Por ahí Entonces Esto es un sneak peek Vamos a ver Que pasa Lo que si sé Es que va a venir También rubores Pero creo que Eso va a ser Como una extensión De la conspiración De la colección De conspiración Con Shane Ahora Este sneak peek Es de la marca Padma Gural Que al parecer Se nos va a venir Con nuevos concealers Según estuve viendo Estas fotos Que saqué En Trend Mood Y No sé Dice que va a dejar Lo que andan diciendo Por ahí Es que va a dejar Un acabado Iluminado Y se están cumpliendo Las maquis Predicciones De que este año Va a ser el año De los acabados En glow De los acabados Este iluminante Como que ya Nos vamos a alejar Un poquito De esos acabados Matificantes El otro Sneak peek Viene de la marca Que nos descansa Que esa es Colourpop Que nos viene Con estos productos Que van a estar Disponibles Para Ulta Y desde luego En la página De internet Que se llama Cutie Algo así Está simpático Es una paleta Que me va a llamar La atención Pero también Va a venir Una máscara Como concho de vino Labiales Y algunas cositas Así Y el último Sneak peek Es con esta marca Que está aquí Es una marca Indie De pestañas postizas Que también va a tener Cuidado de la piel Muy pronto Se viene Con esta colaboración Con una bloguera De youtube Que tiene casi 82 mil 83 mil seguidores Van a sacar Una caja de pestañas Con tres pares De pestañas postizas Un aplicador Va a venir Todo en un sec Esta cajita De pestañas Esta colaboración Va a tener Un valor de 30 dólares Va a tener Envíos internacionales Estuve hablando Con quien va a colaborar Y dice Que ella está Pensando Las pestañas ¿Cómo las utilizaría ¿Cómo las utilizaría El consumidor? No tanto ¿Cómo las utilizaría Ella? Porque si se basa En cómo las utilizaría Ella dice Que pondría Arañas Inmensas Se pasó De payasa Esa colaboración Es mía Junta con la marca De pink camel Cosmetic Más o menos Aquí les dejo El sneak peek De lo que hemos Venido trabajando Con lo que es El diseño De la cajita Ok El diseño De la cajita Tienen las coronitas Tres letritas Que son PJ Y que son Las iniciales De mis tres hombres Pepe, Eric Y Jose Fue un detalle Que se agregó Casi que a última hora Porque Ay se me vino De un momento Otro día Tiene que tener Algo representativo De las personas Que hacen Que cada día De las tres personas Que hacen Que cada día Me levante Para seguir luchando Y seguir saliendo Para adelante Y trabajar Y trabajar Que son mi esposo Y mis dos hijos Entonces Esta colaboración Va a ver la luz Entre marzo y abril Va a tener La caja Que vienen Con tres pares De pestañas Y un aplicador Un valor de 30 dólares Y si Es una tienda De e-commerce O sea que Todo lo que van Se la va a encontrar Solo por internet Pero desde luego Tiene envíos internacionales Esta compañía Queda Este Ubicada En Tailandia Entonces Les digo Que los envíos Pueden demorar En llegar Entre 10 A 12 días Pero de que Les va a llegar Les va a llegar Estoy bien emocionada Con esta colaboración Esperen el video Revelación Porque desde luego Va a haber Un video de lanzamiento Con esta Que es mi primera Colaboración Estoy muy emocionada Créame La semana pasada Hubo un día De la semana Que me senté A chillar Chillar y chillar Porque se me metió En la cabeza En la cabeza Que nadie Las iba A comprar También dije Wow No, no lo puedo creer No lo puede creer Que yo tenga Una colaboración Con una marca Me llena de emoción Me llena de ilusión Estoy muy feliz Estoy muy contenta Y ustedes me quitaron Ese miedo Porque recibí Como 150 mensajes Diciendo que Que si van a comprar Y muchos de estos mensajes Dicían Yo ni siquiera Uso pestañas Pero solo por tener Un pedacito de ti Lo voy a comprar Entonces Estoy emocionada Mil, mil gracias Y los iré teniendo El día Sobre esta 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 Que espero Sea la primera De muchas colaboraciones Pero bueno Mis consentidos Eso ha sido todo Por el lunes De Mari Influencia Aunque se me va A pegar Bueno No es mucho Lo que se me va A pegar esta semana Porque ya Esto es demasiado En primer lugar Este voy a comprar Este Una de las cajas Misteriosas De Jeff Esta ruego Ruego que esta vez No haya tantos problemas Dijo Que ha trabajado muy duro Para que esto no pase También dijo Incluso que Tiene un nuevo equipo Un nuevo equipo De envío Para que tampoco haya Tanta tanto Demoran los envíos Como lo hubo La vez pasada Entonces Eso es Lo que pienso comprar Y parte de la colección De la Stormy Collection Con Kylie Jenner Porque está bien bonita Esta colección De ahí Siento que nada más Me llamó la atención El producto De Andrea Flores Espero que haya Envíos internacionales Y no voy a pedirle Que alguna consentida Mexicana Me haga llegar Algo de ello Y el jabón Y el jabón De Good Moleculas Me gustaría probarlo Entonces quiero ver Que es lo que a ustedes Se les va a pegar En el carrito de compras Que es lo que van a comprar Que es lo que no van a comprar Quisiera saber De ustedes Y quiera saber Y también aquí Voy a coger un ligerito Minuto De decirles Como van con su reto De la alcancía Quiero saber Si están poniéndole Dinerito A su chanchito A su alcancía Yo si este fin de semana Le puse dinero El día que cobré Mi sueldo de YouTube También le puse dinero Entonces yo estoy Y siempre se los ando Compartiendo En mis redes sociales Sobre todo En Instagram Para que vean Que estoy cumpliendo El reto del alcance Y quiero saber Si ustedes Lo están cumpliendo Déjenmelo dicho Aquí abajito En los comentarios Pero bueno Eso ha sido todo Por el lunes De Mari Influencia Si te gustó este video Regálame dedito arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Siga creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Mari Chaco Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides de suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí al ladito Te ves el link A mi último video De belleza Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Video nuevo Y yo me despido de ti Diciéndote todo Pero todo Pero todo Aditito Lo mejor del mundo Pero conmigo Hasta el siguiente video Y un beso muy pero muy grande Bye mis consentes